Buenas tardes, amiguitos. Mi nombre es Rocío, estamos en librería Tras los Pasos. ¿Cómo están? Mi nombre es Karina. Hoy estamos presentando los libros de imanes para que vos puedas divertirte, jugar y aprender. Son libros en los que vos podés vestir a tus diferentes personajes favoritos. Mira, acá por ejemplo tenemos a Mini, que trae todas estas ropitas para que vos puedas divertirte y jugar con tus amigos. Además, Ro, no te olvides que aparte de los cuentos podemos aprender. Tenemos números opuestos y muchos títulos más que podés encontrar en librería Tras los Pasos. ¡Los esperamos!